Música Coleccionistas, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien El día de hoy les quiero compartir algo Como invitado especial tenemos a Milo aquí Bueno, no es invitado Se coló a gusto Bien, les platico Pensando un poco En cómo podía mejorar los videos Cómo podía seguir haciendo de esta Una colección única, una colección divertida De momento, llegué a la conclusión De que en los lugares donde pudiera Donde se dieran las condiciones Y obviamente haya permiso Pues por qué no grabar algo desde el cielo Ya sea paisajes o algunas otras cosas divertidas Así que me di a la tarea De investigar qué tipo de drone Sería el adecuado para ayudarnos con esto La verdad es que yo no sabía nada Pero nada de drones, gracias a todos los Blogs que han publicado Artículos acerca de estos aparatos Algunos colegas youtubers Incluso tienen sus videos con reviews Con reseñas de este tipo de gadget Fue que pues muy convencido Y muy gustoso Me decidí por nuestro nuevo amigo de aventuras El DJI Spark Obviamente de la marca DJI Realmente hay una gama impresionante De drones de todo tipo Y para todos los usos Sin embargo, este creo que es el que mejor Se adaptaría para mis necesidades En la descripción del video Les dejo el link De un canal de YouTube Donde pues pude conocer un poco más Acerca de los drones Lo segundo que quería hacer el día de hoy Es básicamente un pequeño unboxing O mostrarles lo que hay en el interior De esta caja Sé que no soy el primero que lo hace Ni siquiera para este tipo de drone Sin embargo, si están pensando Comprar un aparato como estos Pues les sirva de algo mi experiencia Y lo que yo les muestre a continuación Nuevamente les pido perdón Por la calidad de video Y de sonido de mi cámara También pronto mejoraremos esa parte Pero bueno Ahora sí Pasemos a la acción Algo que les debo decir rápidamente Es que no solo compré el drone Compré el drone en combo Este combo se llama Spark Fly More Combo ¿Esto por qué? Porque estuve investigando Que realmente son necesarias Algunos accesorios Algunos aditamentos Que trae este combo Para que la experiencia con el drone Sea un poco más completa Un poco más placentera Vaya Entonces pues esta es la caja del combo Y pues vamos a ver Que tiene adentro Que hay aquí Básicamente el drone Así se presenta Ya trae sus hélices Trae una pila integrada Una batería También en esta cajita Podemos encontrar Una batería adicional Esta es la que incluye el combo Si tú lo compras En la presentación Normal Pues no te va a venir Más que una sola batería Y También en presentación combo Vamos a poder encontrar Hélices de repuesto O aspas O como tú le quieras llamar Esto para que pueda Efectuar su vuelo Seguimos con Esta otra mochilita Que la verdad Está muy bonita Es Un material como de piel Parece Piel Pero creo que sintético Lo que trae aquí Pues prácticamente Es cargador Para la batería La otra parte Del cargador El cable Que se conecta A la luz A la corriente eléctrica En estas bolsitas blancas Vienen Los protectores de aspas Esto pues permite Tener mayor seguridad En el vuelo Si hay objetos Con los que puede estrellarse Nuestro drone Seguimos con la mochilita Que la verdad Está muy bien Tiene todas sus separaciones Bien identificadas Para que sepas Que debes de Poner Otra cosa importante Por la que decidí Comprar el combo Es Que trae este control remoto Que puede adaptarse Tu teléfono móvil Aquí Y pues bueno En conjunto con la aplicación Y la sincronización De este control remoto Pues Podrás llevar a cabo El vuelo Tus grabaciones Tus fotos Claro El drone trae Otros modos de vuelo Pero pues Este me interesaba mucho Sobre todo Porque comentan Que es De largo alcance Vaya Con tu celular Habría el riesgo De que Pues después De cierta distancia De que el drone Se aleje de ti Pueda perder la señal Y con esto Nos aseguramos Que lo que Dice el fabricante Se cumpla Que es El rango de distancia A la que tu drone Todavía puede obedecer Solo viene Igual En el combo En esta pequeña cajita Y compartimento Pues Algo que Pues Casi siempre Nos saltamos Pero pues Es importante Tenerlo Para cualquier duda Cualquier cuestión Que nos surja El manual de usuario En varios idiomas En de las diferentes funciones Que puede llevar a cabo Tu drone DJI Spark Esto fue El paquetito No hay más En la caja Adicional a todo Este combo También compre Pues un estuche especial Un case Como le dicen Donde Pues para no tener Todo separado Porque ya vimos Que tiene Tanto una mochilita Como la caja Del drone Y pues bueno Venían juntas En la caja Pero pues ya Se nos separan Una vez que lo sacamos De su Cajita Un pequeño estuche Reforzado Donde Tiene todos los compartimentos Necesarios Para Transportar Todo este combo Que acabamos de revisar Se me hizo Una Una inversión necesaria Ya que pues Si Si pretendes Cargar Solo con una cosa Esta es la opción También Al ser reforzada Al ser Este algo Algo más duro Pues le va a brindar También protección A tu drone Tiene todos sus compartimentos Esta cajita A mi me costó Alrededor de 30 dólares De igual forma Les dejo En la descripción Del video El link De la página De DJI Para que puedan Ver los precios Para comparar Si vale la pena Comprarlo En la ciudad O en el país En donde viven Yo la verdad Es que lo encargué Directamente De Estados Unidos Y pues Pienso que me salió Un poco Más económico De Si lo comprara Yo aquí en México Que es donde vivo Ustedes compárenlo Ustedes revísenlo Si les interesa Pues bien Probablemente Complemente Este video Haciendo otro Con el primer vuelo De nuestro nuevo amiguito Pero primero Tengo que estudiar Bien como usarlo Para eso Me voy a apoyar Yo creo que En el canal De algo tecnológico Porque pues El buen Husenima Se me hace un master Para todo esto De los gadgets Les dejo el link De su canal También en la descripción Si tienen duda De este O algunos otros Pueden encontrar ahí Una Basta explicación De como usar De como configurar Cualquier tipo De aparato Que tengan duda Pues hasta aquí Vamos a hacer el video Para no aburrirnos tanto Les agradezco Realmente Mucho Que me hayan Visitado Que hayan visto Este video Y pues pronto Nos encontraremos En alguna otra aventura En algún otro reto Milo y yo Los queremos muchísimo Y nos vemos En la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!